Teorías Jurídicas en un Minuto Miren que estaba escuchando un podcast donde se planteaba que la eficacia de una ley se ve comprometida o la eficacia como tal de retornomamiento jurídico se ve comprometido cuando se entra a regular cosas absurdas o inocuas Digamos que básicamente dice que cuando la ley se mete en esferas ya muy pequeñas o alineamientos absurdos pues básicamente la gente va a tender a no respetar como tal el sistema normativo Pero les voy a poner un ejemplo Miren la ley 2195 del 2022, súper reciente En el capítulo 5 habla de la pedagogía para la promoción de la transparencia y la corrupción y básicamente crea el cargo del Contralor Estudiantil ¿Qué opinan? ¿Este tipo de disposiciones deben estar en la ley? ¿O por el contrario bastaría con una resolución de la Secretaría de Educación o algo más, digamos, no tan formal? Los escucho Miren la ley 2195 del 2022, súper reciente